Hola amigas, amigos, bienvenidos a un nuevo video de mi canal, mi nombre es Demian Argento y hoy, hoy vamos a estar reaccionando a Candy Crush, un tema de Alain Verdier Alain Verdier, el tema Candy Crush Este tema, como llegué a Alain Verdier y a Candy Crush llegué a este artista y a este tema porque en la video reacción que hice sobre Saramay y su descargo esos 10 minutos a donde él le rapea elegante y le da con un caño en ese video reacción me recomendaron mucho a este artista entonces dije, bueno, espera si ya me está recomendando la gente, la gente me lo pide, vamos a hacerlo o no, entré a ver qué onda el artista y tiene 31.000 seguidores en YouTube y dije, ah, bien, bien sacó un tema hace, hace cuánto, hace un día, sacó un tema nuevo este Candy Crush que me están recomendando que escuche y dije, nah, ya fue, lo veo, boludo, olvidate, olvidate y vamos a reaccionarlo, a ver qué onda este cantante vamos a ver si es alguien emergente, alguien que está apenas dando sus primeros pasos o si es alguien que tiene una buena producción en su bioclip no sabemos, no sé con qué me voy a encontrar sin duda espero que esté bueno y que les guste a ustedes y por sobre todo que me guste a mí, ¿no? vamos con una nueva video reacción musical es una onda de estilo elegante parece a ver ah, tiras, tiras, cuando haces así tiras sus, ¿no? tira como su gusto en el aire siempre estoy frío como un iglú como que él no siente muchas emociones chicos, tengo una consulta para hacer veo que está todo el tiempo con o cigarrillo o con un porro en la mano o en la boca eso, ¿cómo les impacta a ustedes? déjenme el comentario, ¿qué opinan de que la gente esté consumiendo? y en la otra mano tiene una editora ahí en este caso tiene una editora ahí o una marca X y es un pucho en este caso ¿qué le transmite a ustedes esta imagen? cuéntenme, déjenme en el comentario porque veo que muchos artistas musicales lo utilizan y digo mirá, mirá vos, qué sé yo no sé a ver, no me hago el santurrón, ¿no? pero es como que pregunto, digo ¿qué impacto tiene? viene a mi casa a tomarse unos tiros viene a mi casa a pegarse unos pasos de merca parece que dice me gusta el efecto este que está haciendo ahora cantando así como en inglés y y el trabajo el trabajo que está dando a la voz por la computadora está bueno, me gusta me gusta estoy fumándome una vara de cucha a tu gata la exploté como bush ese pussy estaba lleno de juice me lo comí como candy crush ese pussy está lleno de juice vino arriba de la mesa de pussy she fucking with me, she doesn't know what to do le gusta que le haga la del ñandú y yo siempre estoy frío como un iglú ay, empezó la vuelta a ver, está bueno el beat está bueno la letra se ve que tiene habilidad para poder generar barras no me gusta la temática o cómo está apuntado o sea, básicamente lo que dice en la canción no me gusta no me parece copado pero sí creo que es un artista que por ahí tiene un futuro está muy bueno el video se nota que es under lo que yo le recomiendo es que que si le gusta realmente que se dedique a lleno de esto a ver ayer estoy dando esto y por ahí el channel es re famoso tiene un montón de a ver vamos a entrar vamos a buscar a su canal a ver qué onda o sea, mi consejo siempre con buena leche tratar siempre cuando uno se propone ser un artista tratar de mejorar de ver muchos aspectos no, de mejorar porque todos tenemos siempre miles de cosas para mejorar pero fijarnos qué es lo que queremos transmitir porque uno cuando es artista transmite un montón de cosas a un montón de personas es de cierta forma quieras o no un punto de referencia claro, entonces la cuestión es qué es lo que vos querés transmitir qué es lo que vos querés darle a otra persona o sea qué valor podés agregarle qué sé yo por eso está bueno siempre tratar de hacer las cosas a conciencia desde un punto de vista va tampoco la pelotudez porque yo uno si no uno se transforma en fundamentalista del fundamentalismo de lo que sea de lo que es ser un artista yo acá básicamente estoy dando mi opinión lo que a mí me parece según lo que yo creo que está bien esa es la aposta esa es la aposta y para mí está bueno o sea yo no te digo que no no fumes no fumes marihuana por ejemplo no te lo digo o sea no te lo digo ¿entendés? tampoco te voy a decir que la fumes qué sé yo hace lo que quieras este no sé igualmente también hay formas son formas no sé es como que tiene muchas cosas el video que no me cierra y la letra también como que no me parece que estén buenas pero también lo dije en su momento de elegante y vamos allá más allá de eso a mí me parece un gran artista me parece un pibe que nada ah bueno me metí en el canal para ver qué onda cómo le iba a ver tiene 31.500 suscriptores hasta la fecha el video lo sacó hace un día y tiene 6.900 vistas ey boludo tiene un montón de vistas alto artista boludo alto artista en crecimiento mirá Freezer tiene 682 ¿qué es un coso de Dragon Ball Freezer? qué onda lo voy a escuchar si de Dragon Ball polvo de hadas tiene 574 ah o sea el pibe tiene un montón de vistas boludo o sea creo que es de Lander pero parece que la rompe el muchacho este mirá vos bueno vamos a inspeccionarlo un poco más a Elaine Verdier ¿qué me recomiendan a ustedes para que escuchen a este muchacho? a ver qué tienen para recomendarme cuéntenme un poquito déjenme en su comentario y si no lo conocían díame si les gustó porque por ahí no lo conocían lo conocieron en mi canal y me dicen y Demi a la gente que me decía a mí que lo conocía recién ahora ¿qué les pareció? ¿les gusta o no les gustó? ¿qué opinan de él? díganme déjenme en su comentario así que bueno nada amigas, amigos gracias por estar acá y nos vemos en el próximo video chau chau